El General Augusto Pinochet El General Augusto Pinochet Está su imagen en toda unidad Con sus soldados vayan contentos O vayan lindas con gran lealtad Con sus soldados vayan contentos O vayan lindas con gran lealtad El General Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido Don Bernardo Gini Se le recuerda con gran cariño Te agradecemos con el corazón Usted se quemó al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Es el ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Mi General Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile, como lo ha sido Don Bernardo Quix. Te recuerda un gran cariño y le agradecemos por el corazón. Busca ese ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos. Y vamos siempre, mi general, mi general, aún conmigo sé.